¿Cómo están, queridos niños? Estoy muy contenta que hoy es sábado y estamos juntos en la hora de la historia misionera. La historia misionera para hoy lleva por título Ayudar a los demás. Es una historia que viene de Camerún y vamos a conocer a Kexia. Era un día muy especial en Camerún. De hecho, es un día muy especial en todo el mundo porque es el tercer sábado de mayo. ¿Saben qué hace que el tercer sábado de mayo sea especial? Es a nivel mundial. ¿Saben qué? Es el Día del Aventurero, el Día Mundial de los Aventureros. Ustedes pertenecen al Club de Aventureros de su iglesia. Todos los clubes de aventureros de todo el mundo, todos los niños adventistas de los clubes están de celebración este sábado. ¿Qué significa ser un aventurero? Kexia y todos los niños del Club de Aventureros empezaron a reflexionar en esta pregunta. En el Club de Aventureros aprendemos de quién? Aprendemos de Jesús. Aprendemos todos los ejemplos que Jesús nos ha dejado. El Club de Aventureros significa leer la Biblia y memorizar versículos de memoria. El Club de Aventureros también significa que vamos a conseguir diferentes honores de acuerdo a la clase donde estamos asistiendo. Y también el Club de Aventureros significa reunirse para hacer muchas actividades divertidas. Todos estuvieron de acuerdo en que todas esas cosas eran importantes eran importantes. Pero había algo más importante aún. Ser aventurero significa ayudar a los demás. Ser aventurero significa ayudar a las personas que lo necesitan, así como haría Jesús si estuviese en esta tierra. Ser miembro del club significa ser las manos y los pies de quién? De Jesús. Kexia y sus amigos decidieron celebrar el Día Mundial de los Aventureros. Decidieron visitar a niños que no tenían papás y que vivían en un orfanato cercano. niños que no tenían niños que no tenían papás. A ellos querían ir a visitar. Así que el sábado por la tarde Kexia se juntó se juntó con 14 niños del club y un adulto que era el guía mayor. Visitaron un orfanato en el que vivían 20 niños que no tenían familia. Los huérfanos sabían que el club iba a ir a visitarlos y los recibieron con un gran entusiasmo en un salón grande. Cuando llegó Kexia con sus amigos, todos pertenecían al club de aventureros, fueron con su guía mayor. Ellos llegaron al salón grande y se pusieron a un costado del salón todos paraditos y llegó el turno de Kexia. Ella sonrió y dijo, me llamo Kexia. Tengo nueve años y soy adventista y miembro del club de aventureros. De los presentes, el miembro del club más joven tenía siete años y el mayor once. Todos dijeron que eran adventistas y que pertenecían al club. Entonces, los niños del orfanato se presentaron uno a uno. El más pequeño tenía tres años y el mayor tenía dieciocho. Ninguno de ellos era adventista y tampoco ninguno pertenecía a ningún club. Cuando terminaron las presentaciones, el guía mayor les dijo que se pongan en grupos. El guía mayor anunció, vamos a cantar algunas canciones. Y Kexia y el resto de los miembros del club cantaron coritos sobre Jesús. Algunos de los cantos, ellos aplaudían para poder llevar el ritmo. En otros cantos, ellos hacían mímicas o hacían diferentes gestos. Cuando terminaron de cantar los doce cantos del repertorio, los niños del orfanato les pidieron que cantaran otra vez. Porque les había gustado mucho los cantos que ellos habían cantado. Los aventureros volvieron a cantar los mismos cantitos y los niños del orfanato escucharon con una gran sonrisa en los labios. Después, el guía mayor predicó un breve sermón y les dijo a los niños huérfanos que, aunque no tuvieran padres terrenales, sí tenían un Padre en el cielo que siempre está listo para ayudarlos. Cuando terminó de hablar, él oró por cada uno de ellos. Y entonces, llegó el momento en que Kexia estaba esperando la entrega de regalos. Los niños del club habían llevado jabones para regalarle a los huérfanos. El jabón les iba a servir mucho para que cada niño se pueda bañar y también para poder lavar su ropa. Estos niños del orfanato, ellos no tenían su propio jabón y a veces tenían que bañarse y lavar la ropa sin jabón. Kexia entregó un jabón de color a una niña. Una niña que le sonrió muy feliz por el jabón. Gracias, exclamó mientras aceptaba su regalo. Cuando Kexia vio la sonrisa de la niña y escuchó su agradecimiento, se puso muy contenta. Estaba feliz por ella y los otros miembros del club que habían podido compartir cantos y jabones con los niños huérfanos. Después de la visita, el guía mayor llevó a cada uno de los aventureros a su casa. Fue un sábado maravilloso, expresó Kexia. Deseo que podamos volver a ayudar a personas que lo necesitan. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿De qué manera creen que podamos ayudar nosotros a los demás? ¿Podemos guardar la ropa que no tenemos para poder darle a otros niños? ¿Podemos hacer bolsitas de alimentos para poder ir a algún lugar y repartirlo? ¿Podemos visitar alguna casa de ancianos para llevarles música y orar por cada uno de ellos? También podemos escribirle algunas cartitas a personas enfermas diciéndoles que van a orar por ellos para que se puedan recuperar. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer para poder ayudar a personas que lo necesitan. Vamos a cantar para recoger nuestras ofrendas. Muy bien, ya nos aprendimos el corito, ¿verdad? Vamos a abrir nuestro maletincito y aquí vamos a poner las ofrendas de este sábado. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias por las ofrendas. Gracias por tus bendiciones. Señor, ayúdanos a poder ver personas que necesitan para poder ayudarlas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por sus ofrendas. Es hora de poder ver qué más usan las enfermeras para poder atender a los pacientes. Ustedes ven esto que yo tengo aquí? Es su martillito. Este martillito se usa para ver los reflejos. ¿Alguna vez a ustedes les han dado un martillito en la rodilla? ¿Qué pasa cuando te dan en la rodilla? Ah, levantas el pie, ¿no? Vamos a poner nuestro martillito en nuestro carrito de enfermeras. Esta semana en la Gaceta Animal vamos a aprender acerca del cocodrilo, las características, cómo vive y cómo puede respirar en el agua y en la tierra. Y voy a estar compartiendo con ustedes en la descripción de este video algunas actividades para que tú lo puedas descargar y puedas hacerlas acerca del cocodrilo. Que Dios los permita.